Hola bolsistas de éxito, bienvenidos una semana más a este canal de YouTube, soy David Galán, director de Bolsa General desde el año 2007 y bienvenidos al resumen semanal más completo en YouTube porque vamos a analizar lo más importante a nivel empresarial, qué acciones han sido noticias, analizaremos sus gráficos con proyecciones, también las noticias de esta semana a nivel macro y analizaremos índices, forex, materias primas, criptodivisas, así que el VIX también, la volatilidad. ¡Poneros cómodos bolsistas de éxito! ¡Y empezamos! Bueno, lo primero, daros las gracias, de verdad, gracias a todos los bolsistas de éxito, somos ya esta comunidad que no para de crecer, más de 50.000 inversores, más de 50.000 bolsistas de éxito, bienvenidos a todos, gracias a los que os habéis unido también recientemente y a los que están por venir, os damos la bienvenida y nada, ojalá esta gran comunidad siga creciendo, intentaremos que así sea, aportando contenido de calidad. Bueno, empezamos ya, poneros cómodos y ahora sí, empezamos con las noticias de esta semana. Y comienzo con Grig Energy, ¿por qué la tenemos esta semana? Porque lanzó una ampliación de capital, ampliación capital acelerada del 12,9% del capital por 105 millones de euros. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un título que está corrigiendo, en general está corrigiendo todo el sector de energías renovables, ya os dije en enero que había subido muy vertical, que estaba lejos de soporte, que el timing era muy malo y que por tanto no íbamos a incluir ningún valor del sector en ese vídeo de 5 valores recomendados para este año 2021 en Bolsa Española, que además os lo dejo como siempre en la descripción del vídeo y en el comentario destacado. Y bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Probablemente, es posible que se esté formando, aquí veis el hueco, ¿no? Tras la noticia, pero es probable alguno día, David, doble techo, yo me inclino más por la posibilidad de que como hay máximos y mínimos ligeramente decrecientes, a lo mejor hay un canal lateral bajista de consolidación en marcha. Fijaos que procedo a unir esos mínimos y máximos y ahí me sale ese canal. Entonces, bueno, pues no descarto que esto sea una consolidación. Es vital la zona de la media como soporte, perderla sería muy negativo y de perderla sí que pensaría en caídas mucho mayores, ¿no? Si vemos que pierde esta zona de la media, esta zona de la media de 200, la caída puede ser fuerte a la zona de 20 euros, ¿no? O incluso por debajo, porque este tramo se subió muy rápido, no se consolidó con lo que de caer y perder esta zona, donde se frenó aquí, pues y coincidiendo también con la media, se queda sin soportes hasta aquí abajo, ¿no? Se entiende este argumento, que es lo que un analista técnico tiene que ir mirando, ¿no? Entonces, podría detenerse aquí, pero ahí no hay nada. Entonces, se quedaría sin soportes, con muchas probabilidades, porque certezas no hay en bolsa, de que pudiera tener otro tramo de caída. Pero mientras no pierda esa zona del mínimo anterior y la zona de la media, pues queda abierta la posibilidad de que desde ahí pueda intentar una subida, un rebote, y que se acabe formando una especie de canal lateral bajista tras muchísima subida, ¿no? Subida muy vertical. Tiene resistencia, la primera mejoraría gráficos y la supera, 35.10, luego tendría los 37.70, los 44.50 y el máximo de enero 45 euros. Y soporte en la zona de la media, como os decía, en los 28.80, que es que se frenó justo ahí sin perderlo, se ha marcado un mínimo 28.90, o sea que incluso si uno quisiera, diera por válido esto de doble techo, no estaría activado, ¿vale? Pero digo que hay la opción de que se pueda generar, como tiene la media ahí muy cerquita, y no creo que sea fácil romperla, se puede generar un canal lateral bajista, ¿vale? Lo dejo ahí como aviso a navegantes. Y lo dicho, soporte 28.80 y luego ya estaría la zona un poco por debajo de 20, como el siguiente punto o el siguiente nivel a vigilar. Y de Green Energy nos vamos a ver Prosegur, esta compañía de seguridad, que es noticia esta semana porque adquiere a su filial Prosegur Cash, todo queda en casa, a Vox por 67 millones de euros. Bueno, aquí lo que tenemos es un título que está en fase alcista de corto plazo, que ha sufrido mucho, que lo ha pasado muy mal, pero donde por fin tenemos clara señal de mejoría, ¿no? La tuvimos al romper la directriz bajista de hace un par de meses, y ahora también luego a romper la media. Y no me disgusta lo que está haciendo en el corto plazo, ¿por qué? Porque hay mínimos y máximos crecientes, ¿no? Vamos a señalarlos, ahí vemos cómo va respetando en cada corrección el mínimo anterior. Entonces, bueno, pues tiene un primer soporte en los 2.38.6, también en los 2.28, en los 2.28 y en el mínimo de octubre 1.86. Y resistencias, pues es verdad que tiene un montón, porque ha caído mucho durante años. Tiene los 2.89.2, tiene también los 3.76.4, los 4.08.2 o los 4.71.4. O sea, muchos obstaculos por el camino, pero a día de hoy, en el corto medio plazo ha mejorado y tiene la media como primer soporte y los mínimos crecientes. Entonces, mientras no anule la sucesión de mínimos crecientes y la media ascienda, pues es un valor que se podría tener en cartera a día de hoy, ¿no? Dentro de que es verdad que va a tener muchos, muchos obstáculos por el camino después de tanta caída. Y de Prosegur Cash, bueno, vamos a echarle, esto era Prosegur, vamos a echarle un vistazo a Prosegur Cash y aquí vemos que tiene un suelo, no es altic, pero está un poco por debajo del segundo, pero se puede marcar un suelo marcado, un doble suelo activado, perdón, y el objetivo pues rondaría los 1.02, casi, 1.016, 1.017. Y bueno, aquí le está cuestando algo más, me gusta un poco más ahora Prosegur, y tiene soporte Prosegur Cash clave en los 0.73, es vital no perderlo, y resistencias primeras en 0.88 y en 0.93.6. Y pasamos a Telefónica, uno de los blue chips de la bolsa española. Bueno, ya sabéis que es una de las pocas veces que llevo un mes siendo positivo con Telefónica en el corto o medio plazo, ¿no? Me preguntan además mucho por esta compañía, mis intervenciones en televisión, en Movistar Plus, y bueno, pues comento que es un valor que a largo plazo no me gusta, tiene muchos obstáculos por el camino, pero que mejoró al romper la media y que activó un segundo alcista, que llevamos repitiendo aquí bastantes meses, ¿no? Me comentaba uno de vosotros si me pagaban por decir algo bueno de Telefónica, el que me sigue pues ya sabe que al revés, casi hay gente que piensa que le tengo odio a Telefónica, porque me he pasado muchos años siendo negativos, pero si activa un segundo alcista me da igual que sea Telefónica, yo os lo voy a decir. Entonces tiene un segundo alcista activado, lo hemos comentado hace unos meses, y bueno, de momento no lo ha cumplido, el objetivo es 4.27.8, y ahora, bueno, parece que le cuesta un poco seguir con la subida ahora en el muy corto plazo después de este último tramo, tiene una pequeña resistencia en 4.13.5, luego tiene otra resistencia por aquí, esta es más importante ya, los 4.55.5, y soportes en los 3.51.8, muy importante, en la media ascendente clave, y luego en los 3.12.3, pero muy importante que siga por encima de la media. Mientras no pida el mínimo anterior, 3.51.8, y la media está ascendente, al menos en el corto plazo, a mí, como analista técnico, pues me obliga a ser positivo este gráfico, ¿vale? Digo en el corto plazo, no sería un valor que cumpla mis requisitos para mi cartera personal de largo plazo, por ejemplo, ¿no? Que ya sabéis, hay un vídeo donde se explicó en qué me baso para seleccionar acciones, ¿no? Te lo dejo ahí arriba, ese vídeo ahí arriba, a la derecha, es el vídeo más visto de este canal. Bueno, más de Telefónica, que se adjudicó espectro por valor de 523 millones en la subasta 5G en Reino Unido, no me parece mala noticia, porque últimamente todo lo que leía de Telefónica es que su negocio menguaba, vender, 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 que está bien que baje la deuda, pero claro, si vas vendiendo filiales, vas vendiendo negocios, pues al final el negocio mengua, ¿no? Entonces, bueno, parece que quieren reorientar un poco el negocio y está bien también que no se dediquen solo a vender parte de su negocio, que también haya compras y que se muevan, ¿no? A ver si le salen bien estas apuestas, estas inversiones. Bueno, de Telefónica pasamos ahora a Iberdrola, una compañía que con esta sí que hemos sido positivos durante muchos años y de momento no me sale ser negativo, porque os dije en vídeos anteriores que la zona clave era este, que había perdido algo de momentum, obviamente, caídas, como veis, muy rápidas, que podíamos marcar aquí una directriz, superarla era un primer síntoma de rebote. Ahora le falta la clave, que ya os dije que era romper la media, vamos a ver si lo consigue. Si vemos que supera cómodamente la media, pues digamos que lo más normal sería volver a máximos otra vez, con permiso de niveles FIBO de la caída. Pero me parece muy positivo el que no haya perdido el mínimo anterior, que os dije que ahí estaba la clave, que si lo perdía habría deterioro y eran los 9,93,5. De momento, como veis, salvaron el set ball, como os dije, y parece que quiere seguir subiendo. En su día, que no hace mucho, un par de semanas, comentamos que superar este nivel era positivo, los 10,57,5, bueno, los ha superado, queda a ver si rompe la media y luego ya 61,8 FIBO. Y la clave, insisto, mientras no pierda 9,93,5 no podemos decir nada muy malo de la estructura de Iberdrola, porque sigue siendo alcista. Llevamos ya muchos años comentando esto. Ha sido, es verdad, pues se ha debilitado un pelín cierta rotación sectorial, las defensivas haciéndolo un poco peor, las cíclicas mejorando. Y de Iberdrola nos vamos a Neoen, que lleva, pues la verdad que una caída bastante considerable. Como podéis ver, la corrección de este título desde máximos de enero es tremenda. Fijaos que estuvo a 65 euros hace nada y ya está en 37,6. ¿Por qué es noticia esta semana Neoen? Bueno, pues lo es porque anunció ampliación de capital de 600 millones de euros para ayudar a financiar el plan de inversión de más de 5.000 millones. Crea 21.393.678 nuevas acciones a un precio de 28 euros. O sea, de aquí vemos el efecto de ilusión. Ya sabéis lo que es una ampliación de capital. Si no sabéis lo que es una ampliación de capital, te lo explico en este vídeo sobre la que hizo un ejemplo, cuando la hizo IAG. Ahí tienes explicada lo que es el proceso de ampliación de capital. Y bueno, pues no suele ser positivo porque, sobre todo si es muy grande, aunque sea para crecer o para invertir, supone o puede suponer una dilución del precio de la acción para el accionista. Y bueno, luego también noticia porque Australia, tiene que ver con esa expansión o esa ampliación para expandirse, Australia autorizó proyecto de energía eólica y solar de Neoen por 3.000 millones de dólares. Bueno, pues lo he dicho, ¿no? En fase correctiva, igual que en Iberdrola antes os marcaba una directriz acelerada, digamos, bueno, pues lo primero es que la supere, que Iberdrola la acabo superando. Aquí lo mismo, lo primero es que supere esta directriz tan acelerada. Y bueno, pues ese precio control de 28 euros de la ampliación, pues hace un poco efecto imán para que el precio pueda acercarse ahí, ¿no? Un poquito. Bueno, pues lo dicho, no es una buena noticia que anden con ampliaciones de capital. El sector estaba muy caliente y ahora vienen con las ampliaciones. Cuando decían, ¿no es el futuro? Bueno, pues puede ser el futuro, claro que sí. Pero os dije que tengáis cuidado de comprar mensajes fáciles, ¿no? Facilones de calentar valores o sectores cuando están muy calientes, ¿no? Es el futuro, bueno, pero el futuro puede tardar en llegar o puede tener muchos baches. La línea no es recta. Entonces aprovecha, si tú crees que es el futuro, en uno de esos baches donde no se pone de moda o ya la gente incluso llega al miedo otra vez y la gente reniega de esos sectores para ahí invertir. No entres en los puntos álgidos, ¿vale? Y bueno, pues tiene resistencia en la media 200, que ahora se está girando la baja, en los 47,40, en los 56,50, en los 63,10, en los máximos de enero 64,75 y en niveles vivo de todo lo que vaya cayendo, ¿no? Y nos vamos a ir ahora a un valor del Eurostox, nos vamos a la finlandesa Nokia y en el caso de Nokia, que es una compañía venida menos y que no me gusta demasiado, ya lo llevo repitiendo un tiempo, David, pero es que se puso de moda, a mí me da igual las modas. Yo lo que hago es mirar los gráficos, ¿no? Entonces, Nokia anunció hasta 10.000 despidos para recortar costes y centrarse en la batalla del 5G. Bueno, normalmente al mercado no le disgusta el recorte de costes, aunque sea mala noticia, obviamente, para el empleo, pero no le suele disgustar porque asume que eso puede acercarle a la rentabilidad o a que mejore la rentabilidad del negocio, ¿no? Y los ratios, pero bueno, Nokia está en tendencia bajista, con una resistencia muy clara, que es la base, perdón, el techo del canal bajista, ahí dejó una vela horrorosa, ya lo comenté, resistencia y 4,95,5 y hemos comentado que tras esa vela había que ser prudentes y que probablemente le iba a costar mucho subir. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Sí que hay algo positivo, tiene aquí soportes relativamente cercanos, en 3,20, en 3,07,20 y en 2,70,10. David, ¿entonces va a subir o bajar? Yo no tengo ni idea, lo que hago es analizar el gráfico y aquí tengo una cosa muy clara, no compraría este valor, David, pero ¿y si sube? Pues si sube, subirá, me da igual, yo no compro todos los valores que suben, compro valores y unos, a veces, yo lo que busco es ganar en los que compro, a veces también me equivoco, pero me da igual lo que hagan los demás valores que no cumplen mis reglas, o sea, yo tengo que seguir unas reglas, luego lo que haga el resto del mercado me da igual, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una media de ostintaciones plana desde hace meses, no hay tendencia, está zigzagueando arriba-abajo, tengo una vela horrorosa que aquí choca con el techo del canal, sin superar máximos decrecientes de medio plazo, por lo tanto, pues prefiero ir a alternativas más claras que esta de Nokia, ¿no? Creo que se entiende fácil y yo intento no complicarme mucho la vida, pues ya bastante complicado es el mercado. Así que vamos a ver si aguanta soportes y resistencia lo va a tener complicado, la podría acabar superando, pero cierto peligro mientras no supere esos 4,95 euros que marcó en enero. Y de Nokia nos vamos a ver ahora noticias sobre National Grid y en este caso, aquí la tenemos, es noticia porque compró la filial británica de PPL por 9.000 millones de euros. Bueno, pues aquí tenemos algo interesante, ¿no? Aquí fijaos que, bueno, ha habido mucho volumen en la sesión del viernes, pero ha sido de menos a más, pero digo que lo que es interesante es que aquí, pues parece que está formando un pequeño suelo. Vamos a esperar si lo confirma esta semana, pero podría activar ahí un suelo, pues incluso casi con una divergencia alcista, ¿no? Entonces, bueno, interesante la situación de National Grid, que ha consolidado, como veis, desde los máximos de febrero, ha tenido una buena corrección desde zona de 10,19 libras y que tiene la media descendente como un obstáculo. Entonces, bueno, mejoraría mucho si supera las 8,55 libras, pero un pasito más rompiendo la media también sería muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, no me disgusta nada la vela de este jueves. Ahí entró algo de dinero y luego, pues el viernes hubo más volumen todavía, aunque esa sesión del viernes, pues fue de más a menos, con lo cual no fue tan positiva, pero me gusta donde se frenó el jueves, justo en los mínimos anteriores. Ya aquí tenía un pequeño doble suelo que está activado y vamos a ver si activa ese doble, triple suelo un poco más grande apuntando a más subidas, ¿vale? Luego tiene resistencias, es verdad, en 8,96 libras y 9,34 libras. Y de National Grid nos vamos a ver ahora la situación de Enel. Bueno, Enel, valor del Eurostox 50, la dueña de Endesa, que ahora Endesa pertenece en un 70% a Enel y además dentro de Enel está el gobierno italiano, con lo cual, bueno, pues Italia tiene mucho que decir ahí, ¿no? Bueno, Enel, como vemos, está en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, buen aspecto y además se está apoyando en la media, ¿no? Ya se detuvo ahí en esa zona a principios de marzo, ahora ha vuelto a llegar ahí y ya incluso al TIC es donde se está intentando frenar. Ahora, tiene un primer soporte, niveles un poco por encima de 7,50 y luego tiene un soporte que es la clave para la tendencia o la estructura, que son los 6,69,2, perdón, 6,61, 6,60. Así que sería muy importante no perder esos 6,60 y tiene resistencias en los 8,63 y en los 8,87, que son máximos de toda la historia. Así que, bueno, valor que me gusta, fuerte, alcista y de esos valores interesantes a vigiar en correcciones y que además es un valor bastante defensivo, ¿no? Un sector defensivo y un valor que, pues hombre, también tiene su volatilidad y también tiene sus caídas fuertes, como todos los valores del mercado, pero cae menos que la media cuando las cosas se ponen mal, ¿no? Suele caer menos que la media, no siempre. Más de Enel, que ganó, aquí son los resultados, ganó en 2020 2.610 millones de euros, un 20% más que el año anterior. Bueno, pues viendo este gráfico yo acertaría probablemente si los resultados fueron malos y dio pérdidas o si dio beneficios como es la realidad, pero al final el mercado descuenta expectativas y normalmente detrás de un valor o un gráfico donde hay subidas fuertes o hay una empresa que crece mucho o hay una compañía que está creciendo también en beneficios, no solo en ingresos, como es este caso. Y nos vamos de Enel a Time Viewer. Esta es noticia negativa de esta semana, uno de los valores que más ha corregido y lo tuvimos esa fuerte corrección el viernes. Además es curioso el motivo, es muy curioso el motivo y me va a servir para lanzaros la primera pregunta de esta semana. Bueno, Time Viewer, que cayó el viernes un 12,37%, es noticia porque patrocinará al Manchester United durante 5 años por 273 millones de euros. En el día, David, pues no es mala noticia. Bueno, habrá que verlo, pero el mercado queda un poco asustado con las cifras. El mercado, pues ya veremos lo dicho, con la publicidad, pues hombre, normalmente una empresa también tiene que invertir en publicidad, pero nunca sabes el retorno que te va a generar y lo que es seguro es el gasto. La inversión ya está firmada, eso ya es seguro. El retorno que te pueda dar a futuro esas acciones de publicidad, eso no lo sabemos a día de hoy. Habrá hecho sus estimaciones, pero el mercado estima que está pagando mucho, porque el tamaño de la compañía no es tan grande para este contrato tan grande, ¿no? Y he estado investigando y mirando un poquito para ofreceros la información y preguntaros qué pensáis vosotros, ¿no? Más que toca un tema muy general como es el fútbol, un equipo mundial, que obviamente está claro que Time Viewer quiere dar el salto de ventas a todo el mundo, ya es una compañía internacional, pero quiere ampliar su mercado, está clarísimo, con esta maniobra, ya con otras maniobras de compra, de adquisiciones que había hecho, pero vamos, que está clarísimo que como el Manchester United es una empresa global, que además de seguida tiene fans en todo el mundo, pues está intentando con esta publicidad que va a salir en la camiseta del Manchester Premier League, la ven en todo el mundo, pues va a intentar que ese negocio se expanda por todo el mundo, ¿no? Que ya está presente, pero que se expanda, que llegará a más clientes. Pero fijaos, estos son los datos que os voy a compartir y luego os hago la pregunta. El contrato es por cinco años y el contrato total son, ojo, 273 millones. Entonces alguno dirá, David, pero eso es mucho o poco para esta compañía. Pues os voy a dar unos ratios. Pues claro, patrocinar al Manchester United por 273 millones de euros, pues para Google o para Amazon o Apple no es nada, es calderilla. Pero para esta compañía son ya números muy importantes porque ganó en 2019 104 millones. Y aquí estamos hablando de un contrato de publicidad de 273 en cinco años. Vale, di que no son en un solo año, ¿no? Pero aún así estamos hablando de más de 50 millones de euros al año. Y ganó 104 en 2019. 104. Los ingresos en ese año fueron de 390. O sea, está dando... Es un contrato de más de la mitad de ingresos de un año, ¿eh? El contrato publicitario a cinco años con el Manchester United. Así que os pregunto, ¿qué os parece? ¿Creéis que el mercado la penaliza excesivamente? ¿O es normal que ante el tamaño del contrato, ante el gasto publicitario brutal que el mercado nos esperaba, es una bomba que ya veremos cómo le sale a la compañía? Sin duda es arriesgado. Es porque es, insisto, la compañía que le patrocinaba antes es una compañía más grande. Chevrolet. Time Viewer, pues está creciendo, pero a lo mejor es querer dar un salto muy grande, ¿no? Así que os pregunto si os parece arriesgada esta jugada publicitaria de Time Viewer y si vosotros lo haríais, ¿no? Si tú eres una empresa con esos números que va creciendo, pero que estamos hablando ingresos 390, beneficio 104 en 2019. Insisto, está creciendo, pero un gasto así en publicidad, 273 millones a 5 años, es verdad que hay que pensárselo muy bien, ¿no? Entra en vigor el año que viene. Bueno, pues, bueno, para la temporada que viene, que es este mismo año. Y nos vamos de Time Viewer, que, bueno, técnicamente me falta lo importante, ¿no? Aquí hay deterioro, comentábamos que era clave no perder los 3911, un valor, además, que hemos comentado mucho en el centro de traders y que decía que era quizás la que menos me convencía de las que llevaba en cartera y que si perdía la zona, además la llevaba ya desde hace un cierto tiempo, y si perdía 3911, nosotros, de hecho, también la tuvimos en el boletín de corto plazo y, bueno, pues la vendimos ya hace bastantes semanas y aquí, en mi opinión, os decía que confirmaba deterioro si perdía este nivel. Hombre, di que también tiene aquí otro soporte clave, ¿no? Hablamos de que ya perder ese nivel sería horrible, los 3384, pero perder este soporte, dijimos que era negativo, que si lo perdía habría deterioro y, bueno, como veis, lo ha roto, vuelve otra vez a situarse por debajo de la media, ¿no? No acaba de coger tendencia. Fijaos que estamos en un caso similar al que veíamos antes, yo creo que era Nokia, ¿no? Fijaos, media 200 plana desde hace ya, pues, cinco o seis meses, más seis o siete meses, y el precio oscilando arriba abajo, ¿no? Entonces, nuevo deterioro en Time Viewer, la razón creo que queda comentada, es esa noticia, y no sé qué pensáis vosotros sobre ese movimiento, ¿no? A nivel empresarial, no sé si muchos sois empresarios, como es mi caso, bueno, pequeño empresario, o simplemente como consumidor, como inversor, ¿qué pensáis si creéis que ese movimiento, es un movimiento complejo, peligroso, creéis que le va a salir bien a la compañía, si es demasiado grande, pues, la empresa en la que se va a publicitar y el contrato para el tamaño actual de Time Viewer, o si es una apuesta que le va a salir bien y va a servirle para crecer mucho, y el mercado, pues, se está equivocando, valorando, o está, bueno, pues, siendo muy prudente, ¿no? Con este gasto, gasto extra en marketing, que ya han dicho que va a cambiar, pues, las estimaciones que había de Vidda para la compañía en los próximos años. Bueno, visto Time Viewer, y nos vamos ahora a ver AstraZeneca. Bueno, noticia, y está siendo noticia casi constantemente, ¿no? Estaréis conmigo, que esto es casi constante, y la verdad que la publicidad que está teniendo esta compañía es horrible, Yo creo que hay aquí un poquito de todo. Parece que Europa está resentida con el acuerdo que AstraZeneca tuvo con Reino Unido. Ya sabes que Reino Unido negoció por su cuenta aprovechando que justo se estaba saliendo de la Unión Europea, y de hecho lleva el tema de las vacunas mucho más acelerado que en Europa, que va bastante lenta. Y, bueno, hay ahí como una especie de guerra de farmacéuticas, guerra también a nivel diplomático entre la Unión Europea y algunas farmacéuticas como AstraZeneca, Entonces, bueno, pues todo hay que cogerlo un poco sabiendo los incentivos de cada parte y qué hay por detrás, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que está dando algunos problemas, o se está estudiando si está dando algunos problemas, porque, pues hay, obviamente, aunque te vacunes, puedes seguir teniendo enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar si son más de lo normal o no, eso hay que dejárselo a los expertos. Y, bueno, hay un run-run constante con esta compañía. Por cierto, hice un vídeo sobre indicadores donde os propuse una divergencia bajista en AstraZeneca. Es una masterclass donde os explico los indicadores que yo uso, así, bueno, pues ya entendéis mejor todo esto que sale por aquí abajo y muchos más indicadores que uso. Te dejo ahí el vídeo, ahí arriba a la derecha. Y ahí ponía de ejemplo para hablar de divergencias el gráfico de AstraZeneca. Bueno, pues efectivamente ha corregido mucho y eso que decía David, pero qué raro, ¿no? Que metas de ejemplo un valor que ahora es buena noticia, todos son buenas noticias y va a subir mucho. Decía yo no sé si va a subir mucho o no, aquí hay una divergencia bajista. Y qué casualidad que está cayendo a pesar de lo positivo, ese ambiente positivo que había en verano del año pasado. Bueno, corrección fuerte, resistencia, la media 200 descendente y en los 78,63 dólares, perdón, 78,63 libras. Y soporte, bueno, tiene un pequeño soporte, 67,37 libras y soporte importantísimo, clave, vital, el mínimo de marzo, exactamente, en 57,67 libras. Bueno, sería un valor que no tendría en cartera desde hace meses, la media descendente, máximos y mínimos decrecientes, una vela horrorosa la que dejó en máximos históricos y, bueno, pues por eso comentamos que probablemente íbamos a ver caídas en el valor y, bueno, luego, pues desgraciadamente se están produciendo, ¿no?, para sus accionistas. Y yo le deseo, obviamente, lo mejor a nivel empresarial porque nos conviene que todas las vacunas sean muy efectivas, ¿no? Así que, bueno, la noticia es que Alemania, Francia, Italia, España y gran parte de Europa, no todos los países, pero la mayoría, reanudan la vacunación con AstraZeneca. Y seguimos, nos vamos a ver Sonae, compañía, en este caso, portuguesa, que es noticia porque publicó resultados. Vamos a ir a ver esos resultados de la portuguesa Sonae y, en este caso, pues tuvo resultados, beneficio 2021, 71 millones de euros, un 57,2% menos que el año anterior, 57,2% menos, facturación, 6.827 millones, un 6,6% más que el año anterior. Bueno, pues parece que han salido mejor de lo que se esperaba el mercado, ha reaccionado con fuerza, con violencia y me gusta, pues que está por encima de la media y, desde luego, mientras no pida este mínimo creciente, me parece un mantener. Soporte clave, 0,6405. Luego veremos también el índice portugués. Y de Sonae, nos vamos a acciones americanas que hay muchas, muchas acciones muy importantes de Estados Unidos que han sido noticia esta semana. Vamos a ver Facebook, Nike, vamos a ver también Disney, Visa, Alibaba, así que vamos a ello. Empezamos con los resultados de Coupa Software. Vamos a ver esta compañía que presentó resultados del cuarto trimestre fiscal con unos ingresos de 163,5 millones de dólares, un 47% más que el año anterior, pero caída del beneficio de un 19% hasta 17 centavos de dólar. Y parece que eso no ha gustado al mercado porque es verdad que es una compañía de crecimiento, sigue creciendo en ingresos, pero no es capaz, a pesar de ese crecimiento de ingresos, de ir reduciendo, de ir aumentando sus beneficios. Entonces, ya es una compañía que tiene beneficios, eso es un buen paso, de hecho, el mercado la ha premiado sobradamente, pero preocupa que siguen creciendo muchos ingresos y en cambio no crecen así los beneficios. Entonces, ha dejado un gap bajista en la presentación. Es verdad que con vela, con sombra y fría alargada, vamos a ver si se agarra aquí a este primer soporte. Hablamos de los 242,31 dólares y un poquito más abajo tiene también soporte importante 237,97. 237,97. Resistencias. Tiene una pequeña resistencia en 286,22, media 200 importante, niveles FIBO de la caída, 355,71 y 377,04. Bueno, no me disgusta demasiado, pero no me gusta la ruptura de la media que era soporte, me gustaba mucho más hace unos meses y me parece que aquí ha habido cierto deterioro importante. Entonces, aquí el peligro en que en futuros rebotes la media pueda pasar a ser resistencia. No estaría el camino despejado para subir y prefiero otras compañías. Nos vamos a ver ahora Five Below, que también presentó resultados del cuarto trimestre fiscal. Es una compañía del sector minorista y que está en forma. De hecho, es una compañía que, bueno, fijaos qué subidas lleva, ¿no? Brutal. Además, había caído, había sufrido muchísimo en marzo. Hombre, la primera lectura es, bueno, pues cierran tiendas, pues esto va muy mal. Pero fijaos que muchos inversores que miran más allá del mes que viene o dos meses después aprovecharon para comprar una buena compañía pues a precio de saldo, ¿no? Entonces, bueno, llegó a caer a niveles de 45 dólares y ha llegado a más de 200. Eso en un año, ¿eh? Bueno, pues cuarto trimestre fiscal. Fijaos si es buena compañía o no, que con toda la situación actual, ventas, 858,5 millones de dólares, 25% más que el año anterior, beneficio por acción, 2,20 dólares, 12% más que el año anterior. Tiene mucho mérito que la situación que hemos vivido o que estamos viviendo, pues la compañía haya sido capaz de seguir creciendo en ingresos, en ventas y en beneficio. Bueno, pues valor muy fuerte, muy alcista, con primer soporte de muy corto plazo, 171,02. Soporte también en 154,10, no, perdón, 133,34 en la media ascendente y en niveles FIBO de toda la última subida, mediríamos así, toda esa subida brutal y el 61,8 quedaría por la zona de 107 dólares aproximadamente. Única resistencia marcada por esta envolvente bajista, así que hay siete en máximos de la historia recientes de este jueves tiene cierto obstáculo, en 205,28. Y de Five Below nos vamos a ver la situación de Kingsoft Holdings, vamos a ver esta compañía china que cotiza también en dólares, a ver, por aquí la tenemos y que es noticia porque presentó resultados del cuarto trimestre fiscal, unos ingresos de exactamente 1922,7 millones de Reminbis, 1922,7 millones de Reminbis, esto es un 63,8% más que el año anterior, crecimiento brutal, y eso sí, el beneficio por acción no tiene, tiene pérdidas, pero se aminora mucho, pérdidas de 3 céntimos de Reminbis frente a 32 céntimos de pérdidas del año anterior. Bueno, aquí estamos ante una compañía que está creciendo bastante o mucho y que en esta corrección que están viviendo las empresas de crecimiento, después de subidas es verdad que explosivas, pues ha corregido a la media de 200 sesiones. Es un valor que he tenido durante un breve tiempo en la subida por una estructura de segundo y la seguí manteniendo hasta que tuve cierta debilidad, la verdad que no la pude vender mejor, es de esas pocas veces que dice mira, justo la sueltas y a partir de ahí hay una corrección, no iba con intención de ir a largo plazo como es lo normal en casi todos mis valores, aquí cuando entré mi idea era ir a por un gran segundo impulso y luego dejar correr hasta que no hubiera alguna señal de debilidad y es lo que hice, ¿no? Y esta, bueno, pues afortunadamente salió bastante bien, ¿no? No todo sale bien, de hecho, Datadog iba ganando, ya os dije, pues cerca de un 40% y ahora pues estoy al precio de entrada, o sea que ahí pues está la cosa regular, vamos a ver si se endereza o en Novo Nordic estoy prácticamente al precio de entrada y llevo ya, pues no sé, muchos meses ya de accionista, ¿no? De la compañía, o sea, y el mercado ha subido durante ese periodo, o sea que está siendo un cierto coste de oportunidad, no todo sale bien, Y también a veces me salen malas estrategias y me salta el stop loss y hay que asumir la pérdida, entonces, hay de todo, siempre cuando hagas una estrategia lo importante es que sigas un plan, el resultado, pues hombre, cuanto mejor sea, obviamente todos más felices, pero tienes que tener en cuenta y asumir que vas a equivocarte muchas veces o que muchas estrategias van a salir mal, pero la clave es que te ciñas a un sistema, a unas reglas que tengan sentido, ¿vale? Bueno, pues Kingsoft aguanta ahí intentando no perder la media, se acaba de apoyar en ella y mejoraría si supera los 55,97 dólares, luego también resistencia, 65,23 dólares y 74,67 dólares, tiene más soportes, ¿no? Pero bueno, ahora mismo la media sería la primera zona clave de verdad, perderla sería muy negativo. Y de Kingsoft nos vamos a Dollar General, una compañía que me gusta mucho del sector minorista y que presentó resultados, resultados que como no pueden ser de otra manera, en una compañía así, que no para de subir y subir y subir, y que en cambio ahora pues está dando cierta oportunidad de vigilar ya de cerca, es decir, este es un valor que llevamos muchos años recomendando por análisis técnico en Bolsa General y es verdad que se ha multiplicado por cuatro o por cinco veces y sería de esos valores que siempre digo vigilar compras en correcciones. Y bueno, pues aquí tenemos cuarto trimestre fiscal, ingresos, 8.410 millones de dólares, 17% más que el año anterior, beneficio por acción, 2,62 dólares, 25% más que el año anterior. Excelentes resultados, y uno a lo que os decía antes de Five Bellow, que prácticamente no se han resentido nada por la crisis actual, al revés, han seguido creciendo y eso tiene mucho mérito porque ha habido momentos que han tenido que cerrar tiendas, algunas tiendas. Bueno, pues interesante, muy interesante, porque esta es de esas de apuntar, de estar pendientes, porque si supera 195, 27, y antes de nada un consejo muy importante, si te interesa que sigamos marcando un montón de estructuras, de objetivos, de proyecciones, no te olvides ahí de darle a suscribirte al canal, campanita para recibir avisos cada vez que hay nuevo vídeo o nuevo directo y no os los perdáis y no os olvidéis también de comentar este vídeo y darle a like, ¿vale? Así que el que no estés suscrito, suscríbete a este canal, tendrás muchísima información, ¿vale? Y vídeos también, explicativos, tutoriales, tienes un montón de información. Bueno, pues si supera, ojo, dólar general 195, 27, activa una preciosa divergencia alcista, doble suelo con divergencia alcista en dólar general, sería muy buen aspecto, si supera 195, 27, obviamente luego, pues con permiso en la subida tendrá ahí un obstáculo que puede costar en la media y en el máximo anterior que es 205,76, pero ya mejoraría mucho por encima de 195,27 y luego también resistencias 2,19,18 y 2,24,86 donde ahí, pues lo que hizo fue lo contrario, hizo un techo, techo con divergencia bajista potente, ¿vale? Pero ya la cumplió, ya hizo el doble techo, ya cayó y ahora vamos a ver si es capaz de ir en sentido contrario, hacer un suelo y reestructurar esa gaza tras una corrección un poquito más allá del 50% de la subida previa, es decir, esto ha tenido una fuerte subida desde mínimos de marzo y ahora, pues hemos tenido una corrección proporcional a esa subida a niveles FIBO. Así que atentos, dólar general más, nos vamos a ver ahora FedEx, este gigante de la paquetería que vive buen momento, bueno, mirad el gráfico, os pregunto, a ver, no sé si seréis adivinos, no creo en que nadie pueda adivinar el futuro, pero os voy a lanzar una pregunta, a ver, yo creo que vais a acertar la mayoría, ¿pensáis después de ver este gráfico, esto es el último año de FedEx, este es el comportamiento del último año de FedEx, y os pregunto, viendo este gráfico, pensarlo un poquito, yo creo que no es difícil, ¿los resultados creéis que son buenos o malos? Os leo también en comentarios, ¿vale? Porque ahora me imagino lo que estaréis respondiendo, pero os leo luego en comentarios, a ver si hay una coherencia entre los resultados y el gráfico, ¿no? Bueno, pues resultados de FedEx, tercer trimestre fiscal, ingresos, 21.500 millones de dólares, 23% más que el año anterior, beneficio por acción de FedEx, 3,30 dólares, un 175% más que el año anterior, 175% más que el año anterior, tremendo, bueno, pues por eso ha subido esta barbaridad desde niveles de 80 y pico dólares a más de 300 dólares en un año, en menos de un año, y ahora, pues de momento, fijaos, está tan fuerte y ha sido tan bueno los resultados, ha crecido tanto, que está, a pesar de que, bueno, es que no ha corregido prácticamente nada y que sería lo suyo pues que tuviera derecho a un descanso bueno, a una corrección a niveles FIBO, pero está tan fuerte y han sido tan buenos los resultados que está intentando frenar la caída ya y van cuatro ocasiones en la zona de la media, vamos a ver si con eso es suficiente, ese es su primer soporte y esta semana, fijaos, que ha dejado aquí un interesante hueco alcista, veremos si es capaz de volver a máximos, tiene ahí resistencia en 304,19, hombre, David, es el mejor momento de compra, hombre, aquí en la media no tenía malo, pero lo mejor habría sido empezar cuando rompió, ¿no?, el breakout o cuando se empezó la estructura alcista después de la caída de marzo, ¿no?, pero bueno, sería un valor a vigilar para compras en correcciones, aunque llevo tiempo diciendo que a mí casi me gusta más su competidor UPS, ¿no?, que es un valor del que ha hablado bien durante años, así que bueno, pues resistencia en FedEx en 304,19, pasó un batch importante esta compañía y ahora, pues ha, pues probablemente por la situación actual, pues ha habido mucho más tráfico de paquetería y le ha ayudado mucho a crecer muy fuerte y a tener muy buenos resultados, y nos vamos ahora a Nike, vamos a esta compañía de venta de ropa deportiva, una compañía magnífica, llevo muchos años también hablando de Nike y bueno, pues ahora corrigiendo un poquito, pero bueno, corrigiendo desde máximos de la historia, no le vendría nada mal una corrección a nivel efivo y de producirse sería ideal para vigilar, para compras, un valor que fue muy pesado cuando, porque este valor ahora lleva una temporada pues que es todo felicidad, casi, ¿no?, bueno, tuvo la caída de marzo que ahí, pues corrigió muy fuerte, pues un cuarenta y pico por ciento, o sea, la corrección fue durísima, pero un momento que estuvo dos años sin hacer nada prácticamente, y ahí destacamos este triángulo, avisamos luego de un rango lateral, fuimos muy pesados con este título a 50 dólares, los que nos seguís desde hace tiempo, ponérmelo también en comentarios, lo recordaréis, lo pesados que fuimos con Nike a 50 dólares, bueno, pues insisto, sería un valor a vigilar en correcciones para comprar y ahora, pues se está formando una especie de rango lateral, vamos a ver por dónde rompe este rango lateral, si rompe por arriba esa zona a 147 dólares, todo apuntaría a más subidas, y si rompe la zona de soporte en torno a 130, pues apuntaría a una corrección probablemente a niveles FIBO, vale, luego tiene soportes también muy importantes, 118,32, o en este hueco alcista, importante, que no ha cerrado, en 124, no, 123, 116, perdón, con 40, 116,40 dólares, así que, valor que me gusta mucho, muy fuerte, ahora chocando con máximos de la historia y parece que encuentra resistencia y que de momento no ha perdido ningún soporte, es de esos valores que en correcciones violentas y fuertes, donde te tiemblan las canillas, es de los que hay que vigilar para comprar. Más de Nike, nos vamos a ir a otra compañía importante, que también nos gusta desde hace muchos años, se llama Accenture y que presentó resultados del segundo trimestre fiscal, en este caso, ingresos 12.090 millones de dólares, un 8% más que el año pasado y beneficio por acción 2,03 dólares, mejor de lo que se esperaba. Bueno, una compañía magnífica que está pues creciendo mucho, en general al sector le está yendo muy bien y que sería un valor pues a mantener o a comprar tras correcciones importantes. Bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Subidas tremendas, en 2005 cotizaba 17 dólares y anda ahí a 263, ¿no? Entonces, bueno, muy fuerte, muy alcista y seguimos repitiendo como llevamos muchos años diciendo que sería un valor a vigilar en correcciones fuertes para comprar, ¿no? Parecido a lo que acabo de decir de Nike. Atacando también zona de máximos, tiene ahí cierta resistencia, zona de 270, quizá le puede costar un poquito porque ahí dejó una doji lápida y el jueves ha dejado ahí un doji, bueno, pues parece que que ahí cuesta un poco, velas de indecisión y bueno, pues valor muy fuerte y alcista con primer soporte en la media en los 241,73 dólares, muy importante ya los 208,89 o niveles FIBO especialmente 61,8 de la subida en la zona de 187 dólares y pasamos de Accenture a el gráfico y la situación de Walt Disney. Bueno, y vamos a esta compañía que es un valor que forma parte de mi cartera personal de largo plazo y que es verdad que últimamente me está dando muchas alegrías, ¿no? Bueno, compañía que como veis se ha reestructurado la alza y subido de manera violenta tras la fuerte caída de marzo, aquí pasa lo mismo, pues se tienen que cerrar parques de atracciones, los cruceros también temáticos no se, se tienen que cancelar, se dejan de grabar películas, pero os hice la reflexión en, creo que fue en abril y creo que, bueno, pues el tiempo nos ha dado un poco la razón, os dije que había que tener pensamiento de segundo nivel. ¿Cuál es el pensamiento de primer nivel? Ir a lo sencillo, ¿no? Bueno, pues como hay una crisis brutal que a gran parte del negocio le perjudica, este valor se desploma, qué desastre, lo vendo todo. Pues os dije, intentad ir al pensamiento de segundo nivel y pensad, hay una parte nueva de su negocio que va a dejar mucha rentabilidad porque Netflix tiene más, digamos, va a cotizar o cotiza desde hace años a un ratio muy superior al de Disney porque es un negocio muy rentable, el streaming, y de mucho crecimiento y futuro y entonces os decía, puede que haya una parte que le vaya a beneficiar mucho la situación actual y que, imaginaos esto que es lo que puede pasar. Durante un año o dos, vale, una parte de su negocio que es la principal cancela, no gana nada, pero una parte incipiente en la que quería competir con Netflix y en la que iba con mucho retraso gracias a esa situación extrema, actual, que os decía en abril del año pasado, o sea, casi hace un año, esa parte del negocio puede crecer muchísimo, muchísimo más de lo normal y de lo que crecería en circunstancias normales. Imaginaos que esa parte del negocio crece una barbaridad y luego la otra parte del negocio poco a poco recupera la normalidad. Te acabas de encontrar en una empresa que se ha actualizado, que está compitiendo ya con Netflix en un nicho muy importante y que las otras partes del negocio en un año o dos vuelven a generar el mismo capital que generaban antes, con lo cual la empresa ha mejorado mucho. Decía, eso es mirar con luces largas, ¿no? Bueno, pues espero que esa reflexión que os hice en abril, que es cuando lo había que hacer, no ahora, que se ha disparado, os haya servido. Valor en tendencia alcista en subida libre, sin resistencias, porque bueno, máximo de hace una semana 203.02, tampoco es un obstáculo a día de hoy que se pueda considerar, ahí hay algo muy grave, ¿no? A lo mejor desde ahí no sube más, pero no ha dejado ningún obstáculo serio ahí, Ninguna resistencia clara. Primer soporte de muy corto plazo, 183.34, pero bueno, no es un soporte muy importante. Más importantes ya serían los 160.52, la media ascendente y el último de los grandes huecos alcistas que ha dejado, siempre es muy positivo, cuando va subiendo así a golpe de gap, ahí ha dejado un hueco, el último, en 154.69 dólares. Así que, valor muy fuerte y alcista. Y la noticia, fijaos, que tiene que ver con lo que os acabo de explicar y lo que os hablaba en abril, es que Disney anuncia que abrirá los parques de California el 30 de abril. ¿Vale? Así que fijaos al final lo interesante y lo rentable que es intentar siempre tener pensamientos de segundo nivel y no quedarse con los pensamientos básicos, ¿no? Que nos surgen a todos esto, pues esto es malo. Pasó esto, pues pasará X. Intenta pensar en segundas derivadas, ¿no? Bueno, de Disney pasamos a Facebook. Vamos a esta compañía que me encanta y que os dije ya hace tres semanas que estaba corrigiendo ahí un poquito, os dije, me da la impresión de que no me va a dar oportunidad de incrementar mi posición en la cartera a largo plazo. Os dije que era la única compañía que estaba seguro que en caso de correcciones la iba a vigilar de cerca para incrementar mi posición. Pero os dije también que creía que no iba a ocurrir esto, que no me iba a dar el gusto de poder comprar en niveles FIBO de la caída entre el 50 y el 60 y el 80. Aunque bueno, todo el mundo siempre dice que se va a hundir, pues digo, y decía, ojalá cierten por una vez, pues llevan años diciéndolo y el valor sube y sube y sube, ¿no? Siempre con sentimiento negativo, lo cual os digo que es bueno, ya me he acostumbrado como accionista de Facebook a leer todo horrible de la compañía, pero mientras veo luego los resultados que son espectaculares, ¿no? Y mientras me da alegrías como inversor. Bueno, aquí como podéis ver, ha activado un suelo, ya lo ha cumplido, e incluso ha activado otro y este creo que no lo ha cumplido todavía, ¿no? Ha cumplido el doble suelo o ese pequeñito que acabamos de decir y tendría un triple objetivo 298 dólares, ¿vale? Bueno, valor fuerte y alcista, no ha corregido ni siquiera niveles FIBO, no le vendría mal, insisto, si ocurriera lo vigilaría para añadir más posiciones, tengo bastante convicción aquí en esta compañía y tiene resistencias 297,38 y 304,67 que son máximos de toda la historia. Bueno, valor que en mi opinión es un mantener o comprar en correcciones. Y soportes clave, pues estos 244,61, 200, no, 244,13 porque está un poco por debajo este y niveles FIBO de la subida especialmente 61,8 en la zona un poco por encima de 200. Nada, pues muy buen aspecto de Facebook. Noticias porque este viernes, como algunos habréis comprobado, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger sufrieron este viernes una caída a nivel mundial. Y nos vamos a ver ahora la situación de Visa, otra compañía magnífica, llevamos ya muchos años repitiendo tanto Visa como Mastercard, de hecho, me cuesta elegir, son bastante parecidas, quizá, bueno, empezamos a recomendar antes Mastercard, unos años antes, ya en 2012 y Visa creo que hasta 2013 no empezamos a meterla en los informes anuales como uno de los valores favoritos de Bolsa General. Es verdad que creo que Visa se ha multiplicado por 4 y Mastercard por 6, pero bueno, en cualquier caso y llegamos tarde a las dos, quiero decir, desde mínimos de 2009 ya se habrían triplicado las dos. Dijimos, no tengáis cortez de miras, probablemente van a seguir subiendo mucho tiempo, ¿no? Lo que decíamos esos años y han seguido y yo creo que todavía van a seguir subiendo, es verdad que el negocio ya está mucho más maduro, pero yo creo que todavía tiene poder de crecimiento. Bueno, Visa que como veis ha corregido bastante este viernes y es que Visa es investigada por prácticas anticompetitivas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bueno, es de esas veces que si esto produce una corrección importante sería interesante vigilarla para compras. Tiene resistencia en los máximos de toda la historia, hablamos de los 228,23 y bueno, pues veremos si se convierte, si tenemos alguna corrección extra, ya habría una especie de segundo alcista activado, pero bueno, hay más bien mínimos y máximos crecientes y mucha tendencia y tiene un primer soporte en los 197,86, es decir, que hay un segundo ya activado pero puede que active otro segundo, es decir, que haga otra estructura paralela a la que ya tiene activada, es lo que quiero decir, pero bueno, para los que no os habéis formado con nosotros en nuestro curso, pues esto de impulsos es bastante complejo, ¿no? Por cierto, si te quieres formar con Bolsa General y dominar la técnica de impulsos FIBO desde cero, dominarla de verdad, cuando digo dominarla de verdad, no significa, ah no, mido un primero y proyecto un segundo, no, eso es no tener ni idea de FIBO, es saber lo básico, pues un 5%, ¿no? Hay que saber cuándo se activa, cuándo se forma un primer impulso, cuándo se anula la opción de que haya un segundo, qué es la lateralidad, qué diferencia entre lateralidad y un lateral, cuándo se activa un segundo impulso, cuándo se anula un segundo, qué es la directriz principal, cuándo se activa un tercero, qué pasa si se anula un segundo y qué pasa si se anula un tercero y que objetivos bajistas se activan al anular un segundo o un tercero, también, qué es la dilatación, cómo se calcula, cuándo se anula, qué pasa cuando ya se alcanza la dilatación, cuáles son los tres mejores puntos de compra por impulsos FIBO, etcétera, etcétera, para eso, pues obviamente hay que formarse en serio, tenéis toda la información para formaros aquí en portada bolsageneral.es, te dejo ahí, vale, toda la información de los servicios de bolsa general, te lo dejo ahí arriba a la derecha, cualquier duda también nos podéis enviar un correo para preguntar también si hay ofertas disponibles a bolsageneral arroba bolsageneral.es bolsageneral arroba bolsageneral.es Bueno, y para terminar con Visa, pues la tenemos corrigiendo un poquito, pero sin perder ningún soporte clave, tiene cierto soporte en la media y luego en mínimos crecientes 192,51, 192,51, soporte también en los 178,79 dólares o en el 61,8 de toda la última subida en la zona de 168 dólares. Y ojo, nos vamos a, bueno, uno de los valores por los que más preguntáis y donde estoy la verdad que bastante satisfecho con lo que hemos ido comentando, ¿no? Vamos a ver Alibaba, que os dije hace unos meses que había demasiado, demasiada euforia, demasiados análisis hablando de Alibaba y que había riesgo de que pudieran purgar un poco la subida porque claro, nosotros que habíamos hablado de Alibaba muy bien durante años y beneficiado de las subidas, pues decíamos, aquí hay que tener mucho cuidado porque no paran de recomendar ahora Alibaba en todos los canales. Hasta mi tía Maruja había hecho un vídeo en YouTube hablando de Alibaba, de que era una empresa china con mucho potencial y bla, 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 bla. Entonces, bueno, ya todo el mundo estaba dentro, había demasiada euforia y había riesgo de cierta purga, ¿no? Y bueno, pues ese tira y afloja entre el gobierno chino y Jack Ma, pues ha acabado con una corrección que yo creo que el título se va a rehacer y va a volver a subir, es una compañía magnífica, salvo que esto vaya muy a, vaya muy a de huello el gobierno chino que está apretando bastante a la presa, la verdad, parece que no quiere dejar el hueso, pero yo creo que esto es puntual y tampoco a China le conviene tener un sector tecnológico débil y bueno, pues sacarán alguna ley, les obligarán a hacer, a no hacer ciertas cosas, atarán en corto a sus líderes para que no cojan mucha relevancia y aspiraciones políticas, pero yo creo que al final pues aquí todos tienen intereses en que la compañía siga siendo un gigante mundial, ¿no? Eso es lo que creo y atención porque está muy interesante a punto de activar una figura de posible suelo, ¿vale? Así que atentos en Alibaba, que es noticia antes de nada porque el régimen chino, fijaos, siguen otra vez ahí, exigió Alibaba deshacerse de sus medios de comunicación, fijaos lo que, cómo te, qué represalias toman por las declaraciones críticas contra el gobierno que había hecho Jack Mal, están saliendo carísimas, yo creo que habrá aprendido la lección, no está en una democracia plena y por lo tanto tiene que tener mucho cuidado porque aquí necesitas el favor del gobierno para poder hacer negocios. Así que, bueno, importante resistencia, 241,72 dólares, está cerquita y si la supera, atención, tenemos un bonito suelo en Alibaba, al menos de corto plazo. Es verdad que luego tendría la media descendente, que tendría estos máximos que os dije que ahí había marcado resistencia por tres velas Doji seguidas, sin decisión, y ahí tiene obstáculo en 274,29, luego también en 280,61, en 304, en varios huecos que dejó aquí y aquí, y en los máximos de la historia, 319,32, pero, por algo se empieza y, ojo, atención, que podría ahí hacer un suelo, si te gusta, que comparte contigo un montón de estructuras, no te olvides ahí de darle a like, lógicas, y decirme, por favor, si os interesan estas explicaciones o me las ahorro en próximas semanas, ¿vale? Pero decírmelo, por favor, en comentarios. ¿Por qué ha habido cierto miedo con las tecnológicas? Bueno, pues cuando tú haces un descuento de flujos de caja, de empresas que están en crecimiento fuerte, pero que no tienen beneficios, pues claro, te estás jugando una tasa de descuento y, claro, ahora se estima que eso está creciendo, los tipos de interés futuros pueden ser mayores, esto hace que haya un reajuste a todos esos valores de alto crecimiento donde hay, pues un descuento ahí a largo plazo que es cuando se van a generar esos flujos de caja. Entonces, bueno, pues eso está perjudicando un poquito más a esas compañías que podían estar un poco sobrevaloradas, ¿eh? Yo, ya sabéis, mi idea es que no hay una burbuja, que algunos sectores pequeños o concretos sí podían estar en burbuja, os puse de ejemplo hace seis meses Nicola, creo que lleva un 60% de caída desde que lo comenté aquí, también hablé muy mal de todo el sector de tipo Tiel Rey y que os dije que había que tener mucho cuidado o incluso os dije que hubierais cuidado porque habían subido muy vertical empresas de energías alternativas. Bueno, todo eso se ha explicado aquí, pero yo creo que a nivel general, cuando hablo, por ejemplo, las FANG, no considero que haya una burbuja y de hecho hay un vídeo donde hablamos si están cara las tecnológicas, las grandes tecnológicas. Si no lo has visto, te dejo ahí ese vídeo arriba a la derecha donde analicé hace meses las FANG y os comenté si estaban caras o creía que no y hacíamos un repaso a lo largo de la historia. Bueno, más lo que decíamos, ¿no? El IPC, empezando un poco en Europa, la GAR avisa de que persisten los riesgos económicos a corto plazo, obviamente, pues todavía la situación económica no es buena, pero el mercado está descontando que va a ir mejorando y de hecho la FED de Estados Unidos cambiará las reglas de alivio de apalancamiento bancario y mejora sus perspectivas de crecimiento de inflación pero no observa subida de tipos en 2023. Los sistemas los tenéis en Bolsa General y ahí se tiene en cuenta un control exhaustivo del riesgo. Para terminar, comentar que Bolsa General es un portal web de información y información financiera como tal no tiene obligación de estar inscrito en la CNMV. Y nos vamos a índices. Bueno, IBEX, IBEX 35, ¿cómo lo tenemos? Bueno, ha somado ya la patita por encima del 61,8 de la caída como ya había hecho semanas o un par de meses antes el IBEX dividendo. Eso es positivo. Sigue subiendo. Es verdad que poco a poco y sin haber hecho ninguna estructura de impulsos. Pero bueno, seguimos siendo positivos de momento con el índice como repetimos desde que rompió la media 200 y la bajista roja y veremos si la media pasa a ser soporte. También tiene soporte en mínimos anteriores 7.713, 7.663 y en niveles fígado de la subida especialmente el 61,8 zona de 7.230. ¿Qué obstáculos tiene? Pues ya sobre todo quedarían los 9.014 y los 10.100. Esos serían los obstáculos más importantes que le quedan al IBEX que obviamente podría consolidar y formar un primero. No pasaría nada. Es decir, una corrección a niveles fígo eso entra dentro de lo que podría pasar. La clave es que no pierda el 61,8 y no sería demasiado bueno que rompiera con claridad la zona de la media tampoco. Eurostox 50 Bueno, pues ahí lo tenemos acercándose a buena velocidad a ese segundo impulso que llevamos repitiendo aquí pues un montón de seminarios varios meses hacia 4.059 puntos. Es verdad, eso sí, que está atacando máximos máximos anteriores de febrero. Ahí tiene cierto obstáculo obviamente 3.865 está muy cerquita de ese nivel y insisto, tiene segundo impulso activado lo más normal sería que acabe alcanzándolo soporte en la media en los 3.481 3.401 niveles fígo de la subida y mínimos de octubre 2.920 El DAX la bolsa alemana en subida libre fortísimo sin ninguna señal de giro soporte en la media de 200 sesiones pequeño soporte en los 13.664 puntos en los 13.310 en los 13.009 en niveles fígo de toda la última subida y mínimos de octubre 11.450 tiene un segundo asista muy ambicioso pero no muy fiable hacia 16.600 de corto plazo y un gran segundo muy claro de largo plazo pendiente a 18.500 puntos que lo normal sería que lo acabe cumpliendo similar estructura a la que luego veremos del SP500 FTSE Reino Unido sigue con un segundo asista este no me gusta tanto como otros índices porque muestra más debilidad peor comportamiento relativo pero en todo caso tiene este segundo activado 7.123 resistencias eso sí 6.903 y 7.670 y soportes en los 6.465 6.397 6.315 6.263 media 200 niveles fígo de la última subida y en los mínimos de octubre 5.525 puntos Italia al MIR pues aquí tenemos casi ya muy cerquita casi cumplido ese enorme segundo que os propuse hace meses y durante un montón de vídeos hacia 24.634 soporte en la media ascendente mientras nos decían que el mundo se acababa es verdad pero nosotros seguíamos repitiendo y requerre la estructura alcista soportes en 21.311 21.087 niveles fígo de la última subida y los mínimos de octubre 17.636 CAC 40 Bolsa de Francia enhorabuena a todos os marqué un objetivo enorme de segundo impulso 6.014 objetivo ok estructura cumplida no es mérito mío estamos hablando de análisis técnico yo nunca presumo de acertar o no acertar es en todo caso la filosofía o la herramienta la que acierta o falla yo solo la aplico intento aplicarla con el mayor rigor posible soporte en la media de 200 sesiones en los 5.379 5.306 niveles fígo de la subida y 4.512 resistencia y ha llegado ahí esa zona de 6.100 puntos que decíamos que eran máximos anteriores por tanto tenemos al Eurostox y al CAC 40 que por cierto tienen mucha correlación son gráficos muy similares atacando máximos de 2020 zona muy importante resistencia donde en su día el CAC hizo un doble techo luego es lógico que aquí le cueste un poquito de hecho ya dejó aquí una vela negra que tampoco era muy negativa pero bueno choca con ese nivel y acaba de volver a chocar con ese nivel entonces bueno ahí tiene resistencia luego que no existen las resistencias pero bueno yo sí creo en las resistencias porque he comprobado que muchas veces el precio se frena en zonas clave que históricamente fueron soportes o resistencias más del K40 pasamos a Portugal que os lo tenía prometido de antes bueno el PSI intentando retomar las alzas tras una corrección a la zona de la media os dije que yo no era negativo con el PSI a pesar de que hay debilidad extrema a largo plazo y que tiene un montón de resistencias a vigilar en el futuro lo ha hecho realmente fatal muy mal este índice pero hemos dicho que había mejorado en el corto medio plazo avisamos antes de que ocurriera que mejoraba si rompía la media la bajista roja una vez que ocurrió dijimos ha confirmado mejoría y ahora la media pasa a ser soporte y de momento no la ha roto tiene soporte en la media y también en los 4.555 y en el 61.8 de la subida en la zona de 4.400 y luego también en mínimos de octubre 3.820 puntos anotad también esto que repetimos desde hace un par de semanas mejoraría el PSI portugués y supera 4.919 4.919 dale a like 4.919 dale a like y resistencia en los 5.318 si la super activa un segundo alcista continuando estructura en verde y pasamos ahora a la principal bolsa del mundo el Dow Jones en su vida libre es verdad que no me gusta mucho la vela de este jueves invita a la posibilidad de una corrección no David es que se reúne la FED la FED podría decir una cosa u otra lo importante que ha pasado el jueves a nivel técnico para inversores lo otro pues para economistas que no inviertan pero para inversores lo importante no es lo que dicen sino la reacción del mercado cómo se comporta la oferta y demanda y aquí la pista es que hemos tenido el jueves una sesión de más a menos y nos ha dejado una resistencia clara en los 33.227 mientras no se supere ese nivel cierta posibilidad de una corrección de corto plazo ya el viernes como era de esperar ha corregido un poquito pero hay riesgo de una corrección un poco mayor un descanso en la subida mientras no supere los 33.227 podría seguir subiendo que está en subida libre máximos históricos muy fuerte pero esa vela me hace pensar en la posibilidad de un descanso en la subida soporte en los 30.547 o en los 29.856 en el hueco alcista de 28.323 y en mínimos crecientes importantes como son 26.143 24.843 22.789 20.735 o 18.213 única resistencia el máximo del jueves 33.227 y del DAO nos vamos ahora al SP500 índice director de las bolsas mundiales en subida libre sin resistencia bueno que ha marcado nuevos máximos 3.983 pero tampoco indica ahí ninguna resistencia importante tiene pendiente una enorme estructura de seguridad alcista parecida a la que antes comentamos del DAX este sería hacia 4.920 puntos llevamos ya unos meses comentándola soporte en la media en los 3.233 3.209 2.965 2.766 2.447 2.191 el mínimo de marzo y pasamos al tecnológico Nasdaq que es el que está un poco más volátil un poco más juguetón de momento ha corregido al primer soporte que es la media 200 no ha pasado nada grave viendo el gráfico con perspectiva pues veremos eso que hemos tenido pues subidas violentas cumpliendo un montón de estructuras y desde mínimos de marzo que se había desmadrado un poquito subida brutal esto no es lo normal que un índice como este en un año se multiplique por 2 esto no es lógico puede pasar de vez en cuando pero no penséis que eso es el movimiento normal del mercado que se va a multiplicar por 2 en un año y al año siguiente otra vez por 2 y al siguiente otra vez por 2 así nos funciona la bolsa ¿vale? se puede esperar un 10% anual un 12 pero no puedes esperar un 100% anual y de manera consistente eso no existe ¿vale? el mercado puede estar dos años sin subir tres años sin subir cayendo un año seguido tenéis que acostumbraros a ese tipo de movimientos porque el mercado se mueve así no como tú querrías mejor tú querrías que suba cada día cada mes cada semana cada año cada lustro no el mercado puede estar incluso 5 años sin subir ha pasado y volverá a pasar entonces la buena noticia es que a la larga sube y que si seleccionas el punto de entrada y seleccionas las empresas adecuadas pues te puede ir relativamente bien ¿no? soporte en la media 200 ahí dejó una vela muy interesante que os dije que lo probable era un rebote y confirmarme si es mentira o no ponerle like si es verdad que os dije esta vela indica que puede venir un rebote dime si es verdad que lo hemos avisado en youtube pero va a tener un obstáculo y no pasaría el peligro de caídas porque tengo dudas y desde aquí ya vuelve a subir o rebota y luego puede volver a caer para formar un suelo esto es lo que dijimos dijimos el peligro de más caídas se esfumaría si supera 13.312 eso es lo que dijimos hace un par de semanas que casualidad que ha subido hasta esa resistencia y se ha frenado en 13.297 a 15 puntos de este máximo y justo en este máximo anterior que casualidad ponerme ahí confirmarme si es verdad y decírmelo también en comentarios así que bueno pues cumpliendo el escenario ha subido desde el soporte se ha parado en la primera resistencia la duda ahora es cuál es el siguiente paso yo también dudo si que os diría que si supera este nivel yo creo que volvería a máximos y quizá incluso para superarlos y la duda es ahora pues ver qué hace si puede formar un primer impulso respetar el 61.8 y superar este máximo y activar un segundo o se va abajo genera un doble suelo o una divergencia o se hunde que no es el escenario que yo considero más probable pero siempre todo puede pasar vale me interesa saber vuestra opinión de qué opináis que creo que estamos haciendo un buen seguimiento del Nasdaq que pensáis que puede ser el siguiente paso así que vigilar por un lado la opción de un segundo alcista y ojo todavía vigilar la posibilidad de un segundo bajista porque se ha pasado un poquito de frenada el 61.8 de la caída pero todavía podríamos marcar un segundo si pierde los mínimos recientes de 12.208 y del Nasdaq nos vamos a ir a ver el jabón el Nikkei bueno es uno de mis índices favoritos como sabéis lo que pasa que lleva mucha subida no pasaría nada porque tenga algún ajuste a las subidas brutales que ha tenido que tenga alguna corrección incluso si corrigiera niveles FIBO no sería de extrañar ni nada raro ni ninguna cosa gravísima es una subida muy vertical muy contentos porque fuimos muy positivos con Japón exactamente aquí a corto plazo en 18.900 dijimos que esto apuntaba a más subidas hablamos de un segundo y de que había buen timing y en 9.900 a largo plazo en 2013 entonces bueno muy positivos tiene cierto obstáculo en los 30.714 y soportes en los 28.000 perdón 27.629 la media ascendente en los 26.327 en los 22.948 21.710 21.529 niveles FIBO de la subida el 61.8 pasa por niveles por debajo de 22.000 y vamos a ver ahora la situación de criptodivisas empiezo por el Bitcoin bueno el Bitcoin sigue muy muy fuerte no hay gran novedad respecto a esto llevamos mucho tiempo diciendo que está en tendencia alcista porque en la realidad y tampoco hay que ser Jeff Livermore para saber que aquí hay tendencia alcista y tiene primeros soportes bueno pues aquí en este mínimo que marcó en 44.270 en este pequeño doble suelo que marcó en 28.900 en la media ascendente y en niveles FIBO de la subida especialmente el 61.8 de la subida en 25.900 dólares nada muy fuerte además ha habido buenas noticias porque es verdad que está empezando a usarse se está empezando a recomendar más por inversores institucionales por banca de inversión por algunas grandes empresas y todo eso está ayudando a este enorme rally alcista que en todo caso en algún momento habrá que purgar o consolidar el mercado no se mueve en línea recta y me parecen demasiado breves estas consolidaciones para la volatilidad habitual del Bitcoin ¿no? bueno pues nada muy fuerte muy alcista sin señales de giro no hay que olvidar que ha hecho más de tres correcciones de más de un 80% el Bitcoin a lo largo de su historia que eso es una barbaridad ¿no? es decir que es un activo muy volátil más todavía incluso es el Ethereum que como vemos pues está en tendencia alcista dijimos que era positiva esta vela que dejó aquí con sombra inferior que apuntaba a intentar retomar las subidas está siendo así tiene resistencia eso sí esto es un gráfico igual que anterior era el futuro del Bitcoin este es el futuro del Ethereum que de reciente creación desde el 8 de febrero resistencia aquí 1981,50 si queremos más históricos nos podemos ir por ejemplo a este ETN del Ethereum que es parecido a un ETF pero no llega a ser un ETF y aquí lo que podemos ver es como os dije que el primer soporte era la zona que antes fue resistencia y de momento se ha girado muy bien desde ese soporte clave que os marque ahí donde además dejó una vela doyil y vélula así que primer soporte en 112,51 112,51 bueno exactamente es el mínimo del 23 de febrero insisto no son precios iguales ya hemos visto esto es un ETN y lo otro era el futuro del Ethereum y de criptodivisas donde recomiendo no invertir más del 3,5% el capital total que tengáis para invertir por ser activos muy muy volátiles y por tanto peligrosos nos vamos a materias primas el oro bueno el oro intentando reaccionar dentro de que está en una fase correctiva de corto plazo es verdad que dentro de una gran tendencia alcista de largo plazo nos pasamos dos años repitiendo que si rompía esta línea roja apuntaba a fuertes subidas y daba compra señal de compra a largo plazo por análisis técnico profesional y a partir de ahí pues las subidas han sido brutales al menos habrá 130 vídeos explicando eso de que ahí daría señal de compra en 1.350 dólares lo podéis comprobar porque esos vídeos nos han borrado de la plataforma y bueno pues ahora consolidando dijimos que en 1960 tenía la resistencia clave que si la superaba todo apuntaba a nuevas subidas mientras no la superaba pues cierto riesgo de que la corrección no se hubiera terminado ha marcado un humo mínimo y tiene soportes en 1.673 1.669 1.581 y 1.451 dólares resistencia en la media 200 descendente que marco ahí en color morado también en los 1.752 dólares 1.7 no antes tiene antes tiene perdón 1.81350 no 1.750 1.81350 1.853,6 1.873,2 1.960 1.984,3 2.022,4 y 2.080,6 que son máximos de la historia sigue teniendo un gran segundo alcista activado en largo plazo ya dijimos que el peligro o el problema más bien de esas estructuras que podía corregir fuerte y aún así no la anulaba es decir que tenía derecho a corregir nadie podrá negar que aquí dijimos que el timing era horrible que lo normal era que viniera una corrección que también se estaba recomendando el oro por todos lados en ese momento y que eso era muy peligroso que probablemente necesitaba una purga no era lo mismo recomendar el oro como lo hicimos nosotros por análisis técnico aquí que luego aquí cuando ya salía hasta en el telediario entonces bueno pues ahí avisamos lo que teníamos que avisar y ahora está en fase correctiva es verdad que aquí pues hay una especie de doble techo entonces el objetivo sería 1.562 no tengo muy claro que vaya a caer tanto pero la estructura está ahí y desde luego mientras la media baje pues cierta precaución y en cuanto a la plata pues la tenemos consolidando con el apoyo en la media os dije que la zona media era soporte clave de momento lo está respetando este es un primer soporte importante 24.68 24.44 luego 21.90 niveles FIBO de toda la última subida el 61.8 quedaría en la zona de 18.80 o en los 16.96.6 y resistencia pues tenemos en los 26.40 en el hueco bajista de 27.34.5 en los 28.43 y en los 30.30 dólares sigo siendo positivo a medio largo plazo de momento con la plata porque a mí me da la impresión de que aquí se rompió una resistencia a largo plazo que ha hecho un gran primero y que eso puede tener continuidad de la subida Brent Petróleo bueno aquí ha habido mucho movimiento esta semana porque corrigió muy fuerte y hizo algo muy negativo que es primero perder la media la media se convierte en resistencia y pierde además el 61.8 de la subida con lo que hay opciones de volver al origen que es lo que ha ocurrido pero luego ha pasado algo positivo y es que ha dejado una vela muy interesante para rebote este Doji Libélula y de momento desde ahí intenta rebotar así que en fase correctiva con resistencia en la zona de 66.15 más o menos y en la media 200 y luego también en los 68.89 dólares y primer soporte clave perderlo sería muy negativo 61.45 dólares mínimos del 18 de marzo y del Brent del petróleo nos vamos a ir ahora al mercado Forex Eurodólar vamos allá bueno en el caso del Eurodólar lo que podéis ver lo que podemos ver es que está en una especie de movimiento lateral porque la resistencia es clara no ha podido con ella hubiera mejorado mucho si la hubiera superado en los 1.18 ya lo comenté en la semana pasada 1.19.90 resistencia clave si la supera veremos probablemente más subidas y ha jugado con fuego con este mínimo con este soporte pero bueno ningún cierre de vela ha sido por debajo así que cierto soporte 1.18.80 en mi opinión confirmaría debilidad si pierde 1.18.72 con permiso luego de este mínimo que tiene aquí en los 1.18.34 cuidado si pierde 1.18.34 porque incluso podríamos marcar un tercer bajista si pierde 1.18.34 activación de estructura bajista si te gusta que comparta contigo muchas estructuras no te olvides ahí de darle a la campanita y darle a like y comentar este vídeo vale me gusta mucho que haya un montón de comentarios y leer vuestros vuestros comentarios cada semana visto Eurodólar y nos vamos a ver ahora Libra Dólar bueno la Libra Dólar consolidando no tiene tendencia clara no es de esas veces donde no lo acabas de ver muy claro está ahí pegando botes por encima y por debajo de la media hay que esperar a que se forme alguna estructura clara así que aquí pues tiene la primera resistencia en eso es parecido al Eurodólar resistencia 1.40.04.9 o sea 0.40.05 1.40.05 primero obstáculo y soportes 1.38.07 y 1.37.76 1.37.76 y si os parece bien porque en comentarios me dijiste la semana pasada que os parecía muy interesante incorporar siempre el VIX vamos a ver cómo está la volatilidad el análisis del VIX que estamos haciendo en las últimas semanas y ojo porque estáis jugando otra vez con ese soporte clave que ya hemos dicho que si perdiera esa zona pues apuntaría a un nuevo tramo de caída bueno no lo ha acabado de confirmar porque de nuevo el día que lo iba a perder ha dejado una vela blanca con lo cual bueno sigue ahí un poco jugueteando con esa zona de los 20 puntos y la pierde si pierde esa zona pues todo apuntaría a un nuevo escalón de caídas en la volatilidad es decir a ir a esta zona de los 14 o más bien sobre todo la siguiente zona clave que es la zona entre 11 y 12 así que eso sería muy positivo perder esa zona de 20 porque probablemente nos iríamos a menor volatilidad y por tanto probable nuevo tramo de subida en el SP y el Nasdaq pero no acaba no acaba de suceder de que pierdan esa zona está jugueteando con ella ya jugueteó aquí que me daba la impresión de que la iba a romper y al final rebotó aquí ha estado también jugando con esa zona y al final está rebotando un poquito pero bueno seguimos con niveles de VIX que no son excesivamente altos tampoco bajísimos pero no excesivamente altos cuidado eso sí si superar este nivel porque entonces podríamos ver un repunte en la volatilidad y mucho cuidado también si supera este nivel porque tendríamos ya no solo doble suelo si supera ese nivel sino triple suelo en el VIX si supera este otro es decir podríamos ver un importante peak una importante subida importante en el VIX en la volatilidad bueno pues un spike ahí en la volatilidad lupa hacia arriba bolsistas de éxito si has llegado hasta el final del vídeo los que os tomáis en serio la bolsa y veis el vídeo hasta el final los bolsistas de éxito que más me gustan esa lupa hacia arriba poner lupa en comentarios o ponerme el emoji de la lupa el emoticono el dibujo si le das ahí a la derecha suscríbete al canal si le das a la izquierda te dejo el vídeo sobre indicadores en la masterclass y arriba te dejo el vídeo donde explico gran parte de mi método para elegir acciones muchas gracias bolsistas de éxito y hasta próximos vídeos adiós y hasta próximos vídeos y hasta próximos vídeos